hola bienvenidos a nuestro canal de youtube mi nombre es jose tengo 20 años y yo tuve un encuentro con jesús como se iba diciendo os voy a contar cómo fue mi encuentro con jesús mis padres desde muy pequeño me hablaron del evangelio y del amor de dios que él tenía hacia mi vida a mí la verdad que desde pequeño pues me parecía bien y me gustaba escuchar las historias de la biblia escuchar las cosas que mis padres me contaba acerca de dios y bueno conforme fui creciendo todo esto empezó a cambiar en mi corazón empezó a entrar un montón de cosas que veía en el mundo que el mundo me ofrecía no empecé a ver que lo que mis padres desde muy pequeño me habían enseñado pues en el colegio en el instituto en mis amigos pues no lo veía y empezó a llamar más la atención todo aquello que el mundo me ofrecía que lo que mis padres me hablaban todo esto pues con el tiempo trajo sus consecuencias mi vida empezó a ir de mal en peor el pecado entró muy fuerte en mi vida empecé a manifestar una rebeldía muy grande en mi corazón hacia mi familia hacia las personas que me querían hacia las personas que me hablaban de dios y con el tiempo pues acabé pues muy apartado no de mi familia muy apartado de todo aquello que me habían enseñado no mi vida acabó pues en una amargura muy grande me acuerdo que mi casa pues casi ni había comunicación con mis padres yo llegaba del colegio llegaba de fuera y ni hablaba con ellos no quería saber nada no quería saber nada del evangelio de dios no quería pues absolutamente nada no mi vida estaba llena de pecado llena de cosas que no agradaban a dios y esto pues en mi corazón pues tuvo unas consecuencias no conforme pasó el tiempo mis padres vieron que mi vida estaba yendo de mal en peor y que necesitaban hacer algo urgente con mi vida y decidieron que sería bueno que dejase los estudios que saliese del instituto que saliese de mi entorno no y pues como pensaron eso lo llevaron a cabo no y me sacaron de estudiar a mí al principio no me pareció muy bien la verdad porque yo tenía mis planes no me mis deseos de estudiar de buscarme un lugar en el mundo y de vivir totalmente apartado de dios pero bueno una vez más pude ver que dios tenía otros planes para mí pude ver que la gracia de dios y la soberanía de dios está por encima de todos nuestros planes no me acuerdo que me sacaron de los estudios y me trajeron aquí a coruña no con el grupo de jóvenes que somos aquí en la iglesia en reto y la verdad que fue algo que dios puso en el corazón de mis padres me acuerdo que me trajeron y al principio pues a mí no me gustaba mucho porque no quería saber nada de dios me habían sacado de mis planes de todo aquello que yo quería pues se había arruinado no y al principio pues no tenía muchas ganas de estar aquí pero bueno conforme fue pasando el tiempo empecé a escuchar la palabra de dios empecé a escuchar que dios tenía un perdón hacia mi vida no que que cristo había muerto en una cruz por mí hace dos mil años y que y que le había derramado su sangre por mí no y esto empezó a tocar muy fuerte en mi vida empecé a sentir el peso de mi pecado en mi corazón en en cada reunión que iba pues yo sentía que él me estaba llamando a un arrepentimiento no más tarde o más temprano me acuerdo que una reunión pues dios tocó mi corazón no sentí tan fuerte el peso de mi pecado en mi vida y puede arrepentirme no oré y me acuerdo que le pedí a dios que él si realmente hay una salvación para mí se había un perdón hacia mi vida pues que él lo pusiera y que él quitase todo el pecado que había en mi vida no tuve que arrepentirme de un montón de cosas que había hecho un montón de cosas que que habían dañado a mi familia y han dañado a las personas que estaban a mi alrededor y bueno pues me acuerdo que terminó esa reunión y yo me sentí diferente no me acuerdo que que yo no 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 me sentía igual que antes no yo ya no era el mismo no sino que sentía como dios había llenado mi corazón sentía una libertad en mi vida una libertad en en cristo de que no había más pecado en mi corazón de que me había librado del peso del pecado no y esto fue algo muy especial no y si si algo os quiero transmitir pues mediante este vídeo es esto no que que cristo es el único que puede cambiar vuestras vidas que es el único que puede llenar esos vacíos no que que muchas veces como jóvenes o como cualquier persona da igual si es mayor viejo joven da igual si si dios tiene un plan para tu vida no hay nada mejor que que poder descansar en él que poder derramar tu corazón en él y es algo muy especial no a mí me gustaría pues leeros un versículo que es el que siempre leo mi testimonio que fue un versículo que cuando yo lo leí pues a mí me quedó muy grabado en el corazón hoy y pude y pude ver que que realmente somos tan inmerecedores de la gracia de dios y que él aún siendo pecadores pues murió por nosotros que es aquí en en romanos 5 versículo 8 que dice más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros es algo muy especial no el saber que que a pesar de tanto rechazo que hemos tenido hacia dios tantas veces yo el primero él murió por nosotros no sabiendo que 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 hemos hecho tantas cosas malas tantas cosas que no agradan a dios pues él murió por nosotros él nos escogió desde antes la fundación del mundo no que son cosas muy especiales muy guapas no que que quedan grabadas en tu corazón y este es un poco el ánimo que me gustaría dejaros mediante este vídeo no que que podáis conocer a cristo no que que mi testimonio pueda servir de ánimo y de y de y de consolación para aquellas personas que están pensando no en qué hacer con su vida en si entregar su vida a dios la verdad que no hay nada mejor que entregar tu vida a dios es algo muy especial muy guapo y os animo en 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 este momento a que podáis conocer a cristo no que es el único que puede librar vuestra vida de de esa miseria esa rebeldía no de ese pecado y es el único que puede poner una nueva esperanza en vuestras vidas no y nada más era un poco mi testimonio y espero que os sirva de ánimo y de ayuda muchísimas gracias y que dios os bendiga